Un proceso de trabajo conjunto liderado por la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Corredores con el apoyo de la DIS y autoridades estadounidenses, brinden hoy una vez más sus frutos, al arribar al país una embarcación con más de 600 kilos de droga y cuatro sospechosos detenidos. Con esta nueva técnica de trabajo se hace un análisis de información entre autoridades ticas y estadounidenses sobre la mencionada embarcación que salió a principios del mes de julio de Golfito y es interceptada el 25 de este mismo mes por autoridades estadounidenses en el Pacífico Sur, donde se logra ubicar la droga, que en apariencia habría sido cargada en Colombia. Cabe destacar que en lo que va del año se ha logrado ya decomisar un aproximado de más de dos toneladas de droga bajo esta misma práctica que se implementó a principios del año en curso. Los cuatro detenidos son vecinos de Golfito de edades entre los 20 a 30 años de edad, todos dedicados a la pesca y sin antecedentes policiales. La corta de corredores logra el decomiso de más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína, así como la detención de cuatro sujetos, todos de nacionalidad costarricense y vecinos de acá, del sector de Golfito. Este operativo se realiza bajo la coordinación con otras instituciones a nivel nacional, así como a nivel internacional, propiamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, así como las autoridades estadounidenses, en donde se logra interceptar una embarcación identificada como Casamar, esto propiamente en el Pacífico Sur, logrando con el decomiso, como se dijo, de más de 600 kilos de cocaína. En estos momentos estamos con todo el embalaje, el decomiso de toda esta evidencia y que posiblemente los detenidos serán trasladados a la Fiscalía con la presentación de un informe policial. Finalmente serán pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.